Música Yo casi empiezo por mis amigos, por eso yo empecé a jugar Yo lo veo un juego muy táctico, yo por ejemplo juego con mis amigos y les digo para ganar hay que ser táctico Hay que saber usar la cabeza, hay que construir bien y tener buen aim, aim sería buena puntería Me llamó mucho la atención por la estrategia y por la construcción y por lo gráfico Cada uno va eligiendo que hace en el juego, porque se puede jugar con amigos, yo y un amigo o yo y tres amigos más o yo solo Yo empecé a jugar de curioso, cuando salen todos los juegos normalmente se hacen famosos Una puerta que se abre, un disparo a la distancia o el rugir de un motor son los indicios de que alguien está cerca Y es hora de prepararse para la batalla, esconderse o escapar El 2019 fue el año que Fortnite dejó de ser un videojuego exitoso para convertirse en un fenómeno social y cultural Básicamente en lo que consiste el juego es que reúnen a 100 personas de acá de Latinoamérica en una sola partida Y básicamente se tiran los 100 en el mapa, tienen que reunir materiales, reunir objetos, armas y el último que sobrevive es el que gana Primero no me gustaba, porque era entrar y matar y no me gustaba, no me gusta el juego de matar más que el Conte y el Medalla que son los más conocidos Aprobé un día, aprobé dos y ya le tiré la idea a mi hermano y entramos a jugar desde la temporada 3 hasta la temporada 10 actual, nos flojamos ¿Cuánto hace que venís jugando al Fortnite? Y hace ya más de un año y medio, dos, diría, en los primeros inicios de Fortnite ¿Qué es lo que te llamó la atención? Es el juego online, el juego verdadero, o sea vos entras, yo juego contra vos, contra él, contra cualquiera Te conecta con personas de otros lugares y en el momento pasa todo, si vos dejás la computadora encendida y dejás el juego, el juego va a seguir pasando y te van a terminar matando Más allá de ser sencillo, lo que vos nos decías, se lo recomendás a cualquiera Sí, a cualquiera ¿Qué otro tipo de juego puede estar relacionado que tenga la misma dinámica que el Fortnite? PlayerUnknownst y Free Fire La gráfica por ahí es lo que se destaca, o sin diferencia de otro juego, que por ejemplo el Call of Duty que es el más parecido, que es un Battle Royale Es más de guerra, o el Counter, el Counter vas a ver policía terrorista, el Call of Duty vas a ver zombies y militares Acá vas a ver personajes de la vida real, vas a ver pescado, vas a ver perros, bien infantiles, cosa que para la gente, chicos chicos, puedan jugar también Porque por ahí, y lo bueno que tiene, que no se ve sangre por ejemplo, vos matás a una persona y no se ve sangre, el jugador desaparece de la partida y fue Eso es lo que para mí atrae a la gente y que los padres por ahí le dicen a sus chicos sigan jugando hasta un cierto punto ¿Cuántas horas por día le dedicás al videojuego? Es muy dependiendo, porque por ahí tengo que estudiar o tengo que, recién llego de la escuela y que se yo, o vuelvo de tenis, que es el deporte que yo hago Y por ahí no tengo tiempo, pero generalmente un día de, un fin de semana, puede que tres horas a lo mucho, o dos horas y media y después cambio a otro juego Antes si era, antes era muy, muy como pegado al Fortnite, pero ya como mis amigos empezaron a jugar otros juegos, ya me fui moviendo de juegos, pero lo sigo jugando igualmente Siempre le damos normalmente cinco o seis horas ¿Qué dicen los viejos? No, los viejos nos quieren matar, olvidate, sí, nos quieren matar porque, qué sé yo, gritamos, mi hermano grita, puteamos Dentro de todo duraron las palancas que nunca las rompimos porque son ganas Dentro de todo duraron las palancas que nunca las rompimos